Música Necesitamos conocerte más, buscamos amarte, santificanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente, al nombra de tu caminar, tu palabra es la verdad. Música Necesitamos conocerte más en tu voz, mueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, con tu palabra Dios. Música Su palabra permanece para siempre, a su nombre sea de acuerdo con usted. Gracias. Vamos a decirlo. Cielo y tierra, desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra, desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra, desvanecerá. Amén. Y si te ha gustado este video por favor regalarnos un like, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios y activa la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video.